Bueno, vamos con invitados que tenemos todavía aquí en la carpa porque son las 9, casi 20 de la noche con lo cual todavía casi nos quedan tres cuartitos de hora en Logroño y fiestas y hay más gente que está con las hormigías en el estómago porque se va a subir a un escenario Hombre, eso esperemos que las tengan, por lo menos Son aquí a mi derecha Eric y Kike, muy buenas Y ahí a tu izquierda y a la mía también, Javi, muy buenas Hola, buenas Los tres son componentes de Missing Soul, una de las bandas que van a estar sonando esta misma noche junto a Soul Coffee, que han estado con nosotros esta misma tarde y a Life of Sound dentro de ese parrilla rock 11 y media, plaza del parlamento, que quede claro desde el principio Claro que sí, bueno chicos, ¿qué tal van los estómagos? Como decía, ¿hay mariposillas? ¿Siga habiendo mariposillas a la hora de subirse? Bueno, pues empiezo a estar nervioso, la verdad, a medida que se va aproximando la hora del concierto pero bueno, ya nos hemos subido otros años precisamente al parrilla y como que se lleva mejor, no es como las primeras veces ¿Cómo se llevan aquí los grupos, eh? Lleva una camiseta de Motel Lazarus otra de las bandas? Haciendo promo, haciendo promo Hay buen rollo entre las bandas de Riojanas y eso está muy bien Una de las cosas además que a mí siempre me ha gustado y que llevan ya niños además en la música de Missing Soul son esas profundas letras que todo el mundo puede escuchar Esa profundidad, verdad, que está muy bien, aunque muchas veces la música, si hay buena música, a veces dice más que unas palabras, ¿no? Hemos tenido que trabajar un montón para sacar esas letras, estamos súper contentos Bueno, hablamos de un grupo instrumental, no sé, de metal progresivo, podríamos meterlo dentro de esa etiqueta, por así decirlo No, metal progresivo, por ejemplo, hombre Y hacéis un riesgo, porque creo que es más lo entendéis, que es, ¿tiene parte de riesgo el no tener voz en el...? Bueno, que ahora sí que... ¿Puedo poner el mío? Hácelo el mío No, que ahora sí que hemos empezado a trabajar en lo que es un poco meter voces y tal, rollo nuestro, ¿no? Pero intentando pues por lo menos también ver otras partes de la música que no sean solo el instrumental También necesitamos ver otras cosas y tocar otras cosas Oye, supongo que la gente que os conoce, pues, os valorará vuestra música tal y como la hacéis Pero hablábamos antes de Despistados, que igual pasan por la plaza, que no os conocen de nada ¿Cómo reacciona la gente? ¿Valora vuestra música? Que hay veces que dices, bueno, y de dónde está el cantante, ¿no? Que hay veces que igual la gente se queda un poco... Bueno, pues, de primeras yo creo que la gente no... o sea, no la entiende, ¿no? La mayoría del público que ve nuestros conciertos, pues no se queda nadie indiferente O sea, o les gusta mucho, o la mayoría echan falta la voz y de primeras... Lo primero que te suele decir la gente es como, ¿y dónde estaba el cantante? Pero bueno, ya para este concierto lo hemos medio solucionado, cantamos en dos temas Así que a ver qué tal nos va con esta... ¿Pero lo hacéis porque vosotros queréis o porque la gente os lo demanda? Realmente... bueno, sí, dale, dale Dale, Kike No, ha sido un poco evolución también, llevamos ya cinco años con la banda Y pues esto empezó un poco a hacer algo pues para nosotros mismos, sobre todo O sea, lo que más nos gustará a nosotros sin ningún tipo de cortapisas y nada Y ahora, pues una vez que ya hicimos el primer disco y lo tocamos por ahí y demás Ahora la idea ha sido pues igual ir un poquito más adelante y buscar otro tipo de... Otro tipo de música, de sonidos Y ya pues eso, entonces puedes meterla... empezar a experimentar con las botes, vamos Evolucionar un poquito de alguna manera, ¿no? O probar nuevas historias como bien decía Eric Se dice el pecado pero no el pecador, ¿vale? Así que sí que me han dicho que muchas de las bandas de Logroño Cuando ven a Missing Soul encima del escenario, hacen así ¿Eh? Como la capacidad que llegan a tocar arriba Con lo cual creo que en cuanto, sobre todo a músicos y gente conocida Y bueno, creo que lo habéis notado también vosotros, ¿no? Sí, la verdad es que la gente como que nos valora bastante por aquí Desde luego ya toca alguna vez que te venga alguien en plan Buah, tío, qué bien tocas, que alucino contigo y con tu banda Pero bueno, tampoco le damos demasiada importancia a nosotros, ¿no? No sé Bueno, pero sí como agradecimiento, cuando se hace una labor y se agradece y se reconoce Creo que eso es genial, ¿no? Desde luego, desde luego, una maravilla Claro, claro ¿Tenéis chicos un público fiel que os acompañe allá donde vayáis? Sí que lo hay, es minoritario, porque el estilo en sí es minoritario, pero bueno, ya contábamos... Pero son colegas, son gente que realmente dice lo que hablaban, ¿qué música tienen estos...? Hay gente, hemos salido fuera de Logroño, de La Rioja a tocar en sitios y siempre ha habido gente que te conoce por el MySpace O por páginas un poco más específicas de este estilo de música y tal Y bueno, pues que van al concierto, no te conocen de nada Y van un poco pues a verte en directo, ¿no? Lo que han escuchado en... Claro que sí A mí siempre me gusta preguntar a todos los músicos, Eric, por ejemplo, ¿de qué manera, no? Cuando hacéis vuestras canciones, cuando las creáis, ¿de qué manera lo hacéis? ¿Siempre hay alguien que pone una base? ¿Cada uno aporta y salgo a las canciones? ¿Es un batiburrillo? Porque según esas risas veo que va la historia por ahí Tiende más al batiburrillo muchas veces, sí que siempre hay alguien que trae una idea más formada O tienes una idea de cómo hacer el tema o por dónde quieres que vaya Pero tampoco queremos poner cortapisas en ello, entonces sí, es un poco aleatorio Hay canciones que salen de una manera, otras que fluyen muy rápido Nos hemos tirado con algunas un año y pico Hasta que os ha gustado a todos, ¿no? Bueno, esa es otra, ya Ya es otra historia, ¿no? Por lo que os estoy escuchando, para vosotros internet es un aliado, ¿no? Sí, como para todos los grupos de ahora, ¿no? Al fin y al cabo, la forma de venderte si no es a través de internet Está muy complicado el hecho de encontrar a alguien que te distribuya tu grupo Toda la publicidad y todo el rollo Y como internet es algo abierto para toda la gente Y ya está todo el mundo metido ahí, pues es una facilidad, desde luego Bueno, pues recordamos de nuevo, el aliado que hemos hecho al principio, once y media Vais a estar bien acompañados Yo no sé si con las otras bandas teníais contacto, conocimiento y demás, ¿sí? Sí, sí Con lo cual os vais a sentir también bien acompañados, ¿no? Sí, sí, una verdad Por buenos músicos Van a ser tres además, o sea, ves un concierto Pero son tres conciertos con sus partes absolutamente diferentes Cada uno con su nombre y con su apellido Sí, nos meten un batirrubillo que está bien, ¿no? Claro, porque no Además todos los años suele pasar que buscas tres grupos muy distintos entre sí Pero también tiene su gracia, ¿no? No te aburres Que rote un poquito la gente y que a mí me gusta siempre Y siempre cuando presento actual, es lo que digo A veces mola no saber qué es lo que vas a ver para que te sorprenda el resto Igual vas a ver a unos, van a ver a vosotros Y luego les sorprende también mucho Life of Sound O los Soul Coffee, ¿no? Pues chicos, suerte esta noche Y que vaya todo de maravilla Y que acuda mucha gente Y que sean todos éxitos Y etcétera, etcétera Dios te oiga Que sudéis, que sudéis Que sudéis Que eso es lo bueno, eso es lo bueno